¡Hola, banda! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a irnos despidiendo de otro buff, banda. El tanquechote. El ñanque. Vamos a irnos despidiendo de la piñata. El piñanque. Está muy piñata, banda. Yo creo que de los nuevos buffs, el único que podría quedarse en el meta es ninguno, realmente. No le veo un futuro a... ¿Para qué te miento, pa...? Ninguno. Ninguno. Te lo juro, chiquitín. Te lo juro, chiquitín. Pero este está mamelón. O sea, no podemos negar que tiene facha. Soy el auto más veloz de toda Italia, dice el otro puerco. Mira, tanque truco. Ojo, ojo. Ninga, tú el daño que le hace, pa... Yo creo que... Batalla de invalido, 100%. Se funó al chicle, banda. Yo pensé que iba a poder llegar a perder, porque el puerco chicle le pegó muchísimo. ¿Cuánto daño le habrá hecho, banda? De pura curiosidad, güey. ¿Cuánto daño le habrá hecho a ver el récord? Inga, tú... Yo pensé que si lo hice, lo iba a funar. Daños... Ay, caray. Hizo 195 millones el puerco ese. Ira. Y este con 8 se lo funó. 195 millones y subidas son 200. Sí, ¿no? 3. Sí, 200, güey. No se quedó tan lejos. Vamos a la que sigue. Vamos a la que sigue. Vamos a la que sigue. No sé si se han dado cuenta, pero el chicle es muy humilde, banda. El chicle es muy, muy humilde. Siempre se deja ganar para que sus rivales no se sientan humillados, pa. Siempre. ¿Viste cuánto daño le metió? Se deja ganar, Tilín. Es humildad, pa. Humildad, hermano. En toda la expresión de la... Palabra. Humildad. A ver. Vamos a ver cómo le va contra la abeja con nepe. Yo confío en ti, ñanqui. A ver. Se come daño, es piñata, ya lo sabemos. Le brinca. Y por lo que vimos... Oye, ahí le metió mucho daño a la abeja, ¿eh? Es que por lo que vimos con el chicle, no metía tanto daño, pero a la abeja sí le está dando... Sí le está dando potente, ¿eh? Sus brinquitos. Creo que... ¡Ah, perro! ¡Ah, perro! ¡Ah, perro! No pensé que fuera a ser tan rápido, ¿eh? A menos en la que sigue... Y pisada. Buenos daños. ¿Creen que se pueda afunar al cuadro, anda? Se cargó a la abeja y se cargó al... Al dios chicle de la velocidad. ¡Inga tu roña! Cada... Bueno. A menos que se deje rushear, ¿verdad? Porque como brinca hacia atrás... Ok, no vayas a brincar hacia atrás, porfa, papi. Tut, 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 tut. Buen daño. Oye, está metiendo buenos da... Pero también está comiendo buenos daños, ¿eh? Eso, papi, sigue brincando adelante. No te dejes robar terreno. ¡Inga tuya! Está más emocionante de lo que pensé, ¿eh? Vamos a confiar en el tanque, banda. Vamos a confiar en... ¡Nyanque! Está más maloncísimo, banda. Ese tanque siempre fue de mis favoritos, ¿eh? Cómo brincaba y todo. De mis faps. ¿Cómo era? Fap, fap, fap. ¡Inga tu burger, banda! Lo pisó. Humillado. Viejo morado. Pinche copia barata del Barney. A menos a la que sigue. Duende, tú sabes. ¿Quién la quiero? Adquiero una monster. ¿Cuál nueva monster? Se mamó, se mamó. ¿Han escuchado ese meme de Rap God, banda? Adquiero una monster. Es la nueva monster. Se mamó, se rapeó. Está muy bueno. Está muy bueno. ¡Inga tú! Este puerco es tramposo, ¿eh, banda? Sabidísimo que este viejo marrano es tramposo porque se va curando el mierder. Méndigo duende... Mira, se curó. Se curó el perro. Perro, mamá. Y se volvió a curar el puerco. Viejo, viejo puer... Ándele, pendeje, por trampo. Y ahí quédese... Quédese embarrado en el piso, pinche caca. Oigan, llevamos un marcador perfecto de 4-0, ¿no? ¿O de cuánto es? 3-0, 4. Creo que son 4, ¿no? Sí, 4. Creo que 4. ¡Inga, Saturroña! Ya llegamos a los Golden Invictos. ¡Vamos, ñanque! Yo confío. ¡Vamos, ñanque! Brinquito. Le cae, no le hace daño. Se escudea. ¡Inga tú! El rayo láser... Es que el daño Russell no lo esquiva. ¡Inga, Turroña le brinca! Le da disparo. Le vuelve a brincar. ¡Tú puedes, tanque! Está difícil, ¿eh? Está difícil, pero yo confío en el ñanque. ¡Inga! Es que ese láser se lo come enterito, ¿eh? Se lo come enterito, güey. Así de... Se lo come bien enterito. ¡Tona! ¡A la bestia! ¡Venga, Saturroña! ¡A menos a la que sigue! ¡Indicto, pa! ¿Quién lo diría? ¿Qué se podría hacer excepto por telepatía? La noche está llena, mi ca... ¿Cómo era, banda? ¡Qué buena rola, eh! ¡Qué buena rola! Tremenda letra al nivel de... ¡Ee-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e! ¡Ja, ja, ja, ja! Comentarios funándome, ¿no? ¡Ahí de ee! ¡Como! Y el Orlando... La del... Ajá. El... 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 Por Bluetooth igual de God que las del... ¿Quién lo diría? Ese güey estaba invicto, te lo juro Te lo juro que cuando llegamos aquí Ese güey estaba invicto, banda Y ya se lo chingó Te juro que ese güey estaba invicto ayer Pero no viniste hoy Y pues se lo funaron Vino la roca Chale, banda iba invicto Va 5-1, si no estoy mal Vamos a ver qué tal nos va contra el gigante Porque pega menos que el Júpiter O sea, cada ataque pega menos O sea, al final siempre gana el gigante Bueno, no me acuerdo la neta Bueno, el otro tenía más área Y como el tanque está panzón Tal vez eso afectaba Tú puedes, perro Le brinca, le cae encima Le dispara Le brinca hacia atrás Le esquiva, le esquiva, pero igual se lo come el daño Porque es una piñata ¿De veras por qué brinca tanto si no esquiva, banda? WTF, WTF amigo ¿Por qué? ¿Quién lo diría? ¿Qué se podía hacer el delicioso por Bluetooth? Andele, perro Mollera sumida Inga, tú estabas cerca Vamos a ver qué sigue Abranle paso A la bola Creo que esto ya lo vimos, ¿no? En un sueño anterior que tuve Inga, tú se come todo el daño Es que es piñata Es que es piñata Sí, creo que esto ya lo habíamos visto allí en un sueño pasado Inga, no le ha hecho nada de daño, banda Pinche y bola Hacker, banda Ay, güey, hasta me dolió ¿Y el ñanque? ¿Dónde está el ñanque? A menos la que sigue Ok, ok, ok Acercándose El peligro viene ya Para llorar Brincale, perro, brincale Si ese men se quita del daño del Del rugname Tal vez sobreviva el madafaque Se lo comió entero, banda Se lo comió entero el daño del huevo este Brinca de ahí, tanque No sea pendeje Banda, ¿quién habla ñanqueñol? No se quita, pa No se quita Mira, está comiendo el daño enterito, pa Y solamente le pega con sus brinquitos Mira, le brinca Le brinca Inga, tú No, se lo va a cargar la burger, hermano Se lo, bueno Ah, pirro ¿Viste eso? La viste La viste Era la del Town Gameplay La viste, pa Empateción Empateción Inga, sato, burger Empateción, hermano Estuvo No sé si afectó Que llegó un segundo O sea, que llegó un segundo tanque Pero Inga Estuvo buena, ¿eh? Vámonos a la última A veces siento que te quiero Pero luego ya no ¿Cómo era? Ya no me vuelvas a llamar Quédate mi sudadera Ya no me queda Ni te quiero yo Es una rola buena, banda Está en un TikTok Te lo juro Buenarda Yo siempre lo diré Y lo repetiré Lo mejor de TikTok Es la música, banda Prácticamente Lo único bueno Bueno, no También hay Hay TikTokers chidos, güey Hay TikTokers chidos Seamos honestos A mí No sé por qué Pero a mí me gustaba Ver los de Belle Porche O sea Ya sé que nomás Movía la jeta Pero no sé, güey Se me hacía Se me hacía Como que se veía chido Como voy a la cámara Y así Ajá Pero lo mejor Lo mejor De TikTok Sin duda alguna Es este Inga Turroña Bueno Se funaron Un tanque Lo mejor De Tanque funado Y lo mejor De TikTok La música Un saludo Con dos tanques Se funaron una tortuga No creo Se detiene Hace su ataque Tanque Tal vez con dos tanques Es que se cura Verdad Tramposa La pinche tortuga Brincale perro Brincale Tramposa El viejo Viejo Tramposo Funado Bueno banda Adiós al ñanque No creo que lo volvamos a ver Ahí nos vemos Ñanque Hasta la próxima Chao chao Bye Nunca te olvidaremos Por haber dado una batalla Bien brutal a los buffs De hecho creo que lo voy a meter Creo que lo voy a meter A los buffs top Porque aguantó Chido Se rifó Se rifó muy bien Un capo El conche sumare Adiós Bye Chido Chido Gracias.